La Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia UPSB del Ministerio de Gobernación lanzó hoy la campaña Semana Santa con Prevención, la cual tiene como fin concientizar a los conductores sobre el riesgo del consumo de alcohol o el uso del celular al manejar. Estas prácticas son nocivas, pues ponen en riesgo la vida de los pilotos y la de los demás, recordaron las autoridades. Según Jeffrey Morán, coordinador general de UPSB, como parte de la iniciativa se instalarán cuatro puntos de información y asistencia preventiva a conductores en rutas hacia el puerto San José, Escuintla, Panajachel, Sololá, San Lucas, Zacatepeques y en el cruce del rancho Ruta al Atlántico. Esta va a iniciar el próximo martes y miércoles en los cuatro puntos estipulados con 12 puntos por día. Bueno, la primera que todo es para identificarnos, promover el mensaje de prevención y para los colaboradores del equipo de UPSB que nos acompañan. ¿Cuántos colaboradores van a estar a disposición? Estamos trabajando con 30 colaboradores de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. Además, se estarán brindando no menos de 2.000 botellas con agua pura con el mensaje Semana Santa con Prevención, o tomas o manejas. Morán recordó a los pilotos no manejar si beben y mientras usan el teléfono móvil. Para DSA TV Informo, Noe Pérez.